Música 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 Compañera Música Música El agua El agua El hielo La hielera Música 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 Ya sabes, hay que grabar el momento Esa toda la cámara Vamos a bañarnos ¿Quieres? Ya se que quieres hacerse con uno pero Espera, espera ¿Van? Si ¿Van? Vamos a bañarnos Música 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 Oigan, pero Aquí hay algo que no recordamos ¿Quieres que se cambiara primero? Oh Iban a entrar primero al panteón Al panteón ¿Vamos a ir a un panteón? Lo sabía Ya lo habíamos dicho Ay, pero claro que sí Un panteón Ay, ¿cómo no? Vamos a ir a un panteón ahorita, son por así Pa' ver Música Música ¿Escucharon? ¿Me escucharon? Ah ¿Me escucharon? Hay que entrar aquí Hay que entrar, no, 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 no No, no, vamos por acá Ven, acá, acá atrás ¿Escucharon eso? ¡Qué lirito de Daytrap! No seas paranoica, te voy a echarme jugando ¡Ay no, Charly, ya sabes, es una broma! ¡Ya quiero irme! ¡Ven, ven! ¡Ivón! ¡Ivón, Ivón! ¡Ivón! ¡No, Ivón! ¡Ivón, no hagas eso! ¡Digo que tengo miedo! ¡Ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡No, aquí me voy a quedar yo! ¡Ivón, sabías que podemos... ¿Escuchaste? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!